Hola Hola ex fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor el día de hoy, y hoy les traigo un caso que pobre hombre no está ni fuera de su casa, a salvo ni dentro ni en el patio, ni en ningún lado porque si no le llueve por un lado, le llueve por otro y si no, por el otro y pues ya como que les digo no está a salvo ni afuera ni adentro si está en su casa le pasan cosas raras si está afuera le pasan cosas raras y pues bueno, entonces el día de hoy les voy a traer el caso misterioso de Daniel Díaz así es como se encuentra en TikTok, de hecho me etiquetaron en varios videos de él y en uno de ellos me di cuenta de que miren, conforme va avanzando su caso ustedes se van a dar cuenta pero hace 5 días que no sube nada y su caso tiene que ver no nada más con fantasmas o sea, no con actividad paranormal nada más, sino con actividad peligrosa de humanos entonces pues vamos a estar pendiente a ver si sube de repente algo Daniel pues ya porque su último video fue el día 28 ok, pues digo el día como que de los inocentes ¿verdad? pero ya pasó bastante tiempo así que bueno el día de hoy les voy a traer todo ese caso y bueno por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan por allá tengo TikTok TikTok también Instagram si quieren como que seguir las chocoaventuras de la elfa de los trolls de mis muñecas demás y demás Facebook, Twitter y pues bueno les dejo en la cajita de descripción un código de descuento de Shein esta bolsita es de ahí por si ustedes quieren ir a comprar por ahí les doy un 15% de descuento con ese código que les dejo y pues ya recuerden suscribirse antes de que se vayan y ahora sí vámonos adelante con este video ok como les digo miren su caso tiene bueno consta como que de tres partes la primera es de que tiene un vecino acosador de ahí empieza todo o sea realmente es que sus videos empezaron como él exponiendo a lo que era su vecino acosador y sí o sea sí da un poco de miedo después él dice que o sea llegaron a esa casa y pues que en su en el sótano encuentran cosas raras que hace que les pasen cosas dentro de su casa y al mismo tiempo le empiezan a dejar una especie de brujería alrededor de su casa es por eso que son como las tres cosas a las que les puedes tener miedo es decir que gente mala brujería y cosas paranormales al mismo tiempo y en el mismo lugar entonces pues pobre Daniel como les digo empieza todo con exponer su vecino acosador el vecino pues empieza así de que diciéndoles que los va a matar a todos que no va a dejar ningún testigo así como que sacándoles el dedo de en medio diciéndoles maldiciones después ya empieza como a escalar un poco más él pone lo que es como así su ¿cómo les puedo decir? pues las cámaras de seguridad así como capturas de las cámaras de que el vecino se acerca con cuchillos a su casa que se le pasa como así como que rondando y yendo y no sé qué y múltiples reportes a la policía es decir que si hay imágenes de la que la policía se lo lleva así como que esposado o sea si se va muchas veces a la policía y no solo ellos le llaman a la policía es decir que es un vecino que a lo mejor tiene algún problema o no sé pero molesta a varios desde su casa avienta botellas avienta piedras a las diferentes casas pero sobre todo con ellos que lo tienen justo enfrente les deja como que una un paquete de así como que de aguas de botellas de agua con unas cartas y se acerca o sea como que o sea de esa parte pues sí está bastante perturbador ¿no? que se acerque y que diga y pues que tú lo tienes en frente entonces esta persona que te está diciendo que te va a matar pues vea cuando entras y salgas y que hagas en tu casa eso pues esa parte está horrible pero bueno eso es por fuera de su casa ahora adentro de su casa dice que dentro de su casa hay un sótano y en ese sótano hay muchos objetos misteriosos que realmente ni sus papás se acuerdan de por qué esos objetos están ahí uno de esos objetos es como una pintura que se ve así como pues como ajís o algo así que dice que es un o sea es un niño y los papás le dicen que se parece a él pero obviamente no es él y que ni siquiera saben cómo llegó esa pintura la pintura sí está perturbadora también encuentran una muñeca y demás cosas ahora del vecino de repente o sea tienen muchas partes del vecino acosador y pues de él es como que lo mismo ¿no? de que él se hace cosas de que les quiere hacer daño de que les poncha las llantas a sus coches y demás entonces ellos tienen que estar siempre como que cuidando sus cámaras para en cuanto el vecino se acerca ellos llaman a la policía y así se hace todo este rollo ok después ellos ya están acostumbrados como a estarse cuidando de lo que es esta parte del vecino que acosa y demás entonces pues ellos como que ya lo identifican y en una de esas veces que él Daniel está cuidando pues la parte de su casa de las cámaras y demás pues ve que alguien se acerca alguien diferente porque hasta dicen no este no es el vecino del vecino o sea se lo llevaron a la cárcel y pues hace muchos meses que no lo vemos hace muchas semanas y él sale y lo que encuentra es estos triángulos como de pues sí parecen de brujería porque les voy a decir no sé si ustedes los reconocen si ustedes vieron la película de la bruja de Blair más o menos esto era lo que se encontraran en el bosque y es cuando había como brujería entonces él así de qué es esto o sea de dónde salió efectivamente alguien fue y él logró ver cómo alguien fue y lo puso ahí en su casa allá afuera de su casa lo que le recomiendan es que lo quemen ¿no? y ya pues lo queman y lo tocan y nada él sigue cuidando la parte de que el vecino no se acerque bla 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 sigue subiendo cosas de que cosas extrañas en su casa o sea les digo dentro y fuera pobre hombre no puede estar en paz bueno las cosas van escalando porque ahora no sólo está el vecino acosador que quién sabe si este vecino a lo mejor ahorita así como que poniéndolo en perspectiva a lo mejor este vecino mandó a esta otra persona a que lo siguiera como asustando o lo siguiera como que poniendo cosas y así aunque esta persona que le dice que ya es como un brujo o una bruja en su casa ya se brinca o sea es decir que ya está dentro de lo que es su propiedad que si no está dentro como así tal cual de la casa no está como que en un cuarto así pero ya se brinca la barda y ya está en el pedazo del patio y alcanzan a ver por las cámaras de seguridad que deja algo no es como que intente meterse a robar ni nada simplemente esta persona se brinca deja algo y se sale entonces es así como que dejó sale a fijarse y efectivamente si dejó algo ahí está tal cual nos deja el video de cómo se mete alguien o sea que no se ve que está dejando pero sí se ve que deja algo y después al día siguiente pues ya sale a ver qué es lo que había dejado lo que dejó fue así como un osito un cuadro y él dice que es una foto de él pegada al cuadro entonces él dice no yo no quiero saber nada o sea no quiero investigar no quiero saber no quiero tener y lo quema así tal cual como lo encuentra así lo mete al bote y lo quema hace el comentario de que también no hay mismo quemó lo que es los triangulitos que había encontrado antes pero ese disco que estaba adjunto al peluchito pues tenía algo no tenía un contenido no creo que lo hayan dejado ahí el disco podemos ver que dice death o sea muerte tiene como unas estrellas así pues de seis picos tiene unas iniciales y demás sí lo mete a lo que es su computadora pero no enseña muy bien lo que traía el disco sino simplemente que pues que él sabe que ya le están haciendo que ya le están haciendo brujería y esta persona no para o sea el brujo quien sea que le esté haciendo como que pues el trabajo no para está muy insistente entonces les digo no sé si ok desaparece el acosador pero lo sigue como que teniendo intimidados hasta cierto punto y lo sigue teniendo molestos y lo sigue teniendo como que al pendiente de alguien pues ajeno a y que les quiere hacer daño y pues como no pueden comprobar quién es porque pues no está haciendo ahora sin nada no ven de dónde viene no ven que se mete a la casa del vecino y demás pero pues sigue causando como que el mismo efecto pues de miedo y demás entonces bueno él sigue con sus videos de brujería o sea porque son seis partes y de repente mete un video así de que alguien está fuera de mi casa me están espiando hay un coche que tiene como 10 minutos justo al frente está tomando fotos y curiosamente el último video que sube y les digo por eso es que la gente está como medio preocupada de que no se ha sabido nada de él es que su vecino acosador regresó porque de hecho él no vio así tal cual de que se lo llevaron a la cárcel ni nada después hace el comentario y justo cuando aparece otra vez el vecino aparece un coche todo chocado en la cochera del vecino entonces dice no sé qué pensar o sea ya regresó atropelló a alguien este coche que le chocó a alguien y huyó o no sé pero les digo si no es una cosa es la otra por eso es que yo creo que sinceramente es la misma persona ahora muchos le dicen no sí que tu video superactuado no sé qué yo bueno obviamente todo es posible en este mundo ¿verdad? me cuesta trabajo pensar que policías se presten como este tipo de cosas ¿no? una y otra y otra vez porque sí se ve como que llegan o sea la gente y demás y en uno de esos videos creo que él vive en Estados Unidos porque muestra lo que es como que la forma de que realmente la persona su vecino acosador está siendo demandado y él muestra así como que la forma y el documento de que lo están citando de que tiene una cita en el juzgado y demás con su vecino y tiene fecha de pues bueno del 2020 del año que acaba de pasar y pues este tipo de cosas pues llevan meses ¿verdad? entonces es así como de que no no está actuado por lo menos la parte del vecino de quien se está metiendo en su casa esa parte no es actuada así que bueno fantasmitas ¿ustedes qué opinan? ¿qué les daría más miedo? ¿el vecino acosador? ¿brujería? ¿o cosas en tu casa? ¿cosas extrañas en tu casa? yo creo sinceramente que a mí me daría más miedo el vecino acosador porque creo que pues es quien puede hacer como más daño pero bueno fantasmitas esto ha sido todo por este caso díganme en los comentarios ustedes qué opinan qué les da más miedo si ya habían visto este caso y si creen que las tres partes de este caso o sea vecino acosador bla 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 son ciertas o pues todas sus teorías yo las estoy leyendo los quiero mucho recuerden checar videos anteriores hubo como cinco videos a la semana los quiero mucho y nos estamos viendo en otros videos les recuerdo que ya están apareciendo mis redes siguen en facebook o en tiktok o en instagram ven alguna cuenta rara así como algún caso raro que ustedes quieran que yo hable me pueden etiquetar o me pueden mandar un mail con su sugerencia de tema los quiero mucho y nos vemos al siguiente besitos bye y Gracias por ver el video.